Llegamos al momento estelar de nuestro programa. Es una grata sorpresa la que tenemos a esta hora de la noche. Un joven compositor, músico por excelencia. Ganador de varios festivales realizados a nivel regional. Entre ellos, lugar destacado en el Festival del Clavel, ganador del Festival de Paiguano, por nombrar algunos, de los que se realizan acá en nuestra región. Recordemos que el programa es netamente regional. Integrante del grupo musical TIR. Lleva la música muy metida adentro. Y nos va a deleitar esta noche con sus canciones. Les repito que es una sorpresa porque recién le teníamos en la orquesta. Hoy, ahora en este instante, le vamos a tener sobre el escenario. Canta esta noche, en nuestra noche, Hugo Aracha. Quisiera no quererte más. He sufrido tanto, tanto, que yo vivo en ti pensando. Quisiera no quererte más. Quisiera lejos hoy partir. Y contigo no encontrarme, para que no puedas darme la mirada que al tocarme se apodera de mi ser. Siempre será igual mi canto, tu desencanto me hace sufrir. Sé que jamás podré marcharme. Sé que jamás podré marcharme. Quisiera no quererte más. Quisiera no quererte más. Nuestro amor me trae llanto. He sufrido tanto, tanto, que yo vivo en ti pensando. Quisiera no quererte más. Siempre serás. Siempre serás. Siempre serás. Y guasillando. Y guasillando. Un desencanto. Un desencanto. Me hace sufrir. Sé que jamás podré marcharme, ya si tu amor no sé vivir. Muchas gracias.